En este momento establecemos un contacto con Indira López, que se encuentra en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Indira, estamos contigo. Enca Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¿Qué pasa cara al gringo que jode a mi pueblo para ver que luché hay? Busca el cura de parroquia, no busques al cardenal. Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga. Dile que la misa de domingo con pueblo libre es mejor. Dile que en la sacristía haremos la reunión. Dile que Dios no se arrecha, que le está contento con revolución. Dile que Dios no se arrecha, que le está contento con revolución. Dile que Dios no se arrecha, que le está contento con revolución. Dile que Dios no se arrecha, que le está contento con revolución. Dile que Dios no se arrecha, que le está contento con revolución. Dile que Dios no se arrecha, que le está contento con revolución. Dile que Dios no se arrecha, que le está contento con revolución. Dile que Dios no se arrecha, que le está contento con revolución. Con la lucha no más, busca al obrero en la fábrica. Busca el que labra la tierra, busca y explica a la madre. Busca al ciego de la calle, dile que la lucha es larga. y hay que eligenar que viva Nicolás, que viva la clase obrera, que viva la patria. Tremenda y mollejua marcha de la clase obrera, hoy primero de mayo de 2024, y sigue, y sigue, y sigue la marcha, vamos a poner algunas imágenes, acá a las afueras del palacio de Miraflores, mira, ahí veníamos caminando, estamos llegando, Sil y yo, más sudados, más sudados, más sudados, que más sudados. Estamos en cadena nacional de radio y televisión, mi saludo a la clase obrera, inmensa movilización. Todavía está más de ocho kilómetros, y los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo, las mujeres, la juventud, se lanzaron a las calles, a decir, Biden, levanta las sanciones ya, basta de bloqueo, imperialista. Y a esta hora, creo que tenemos la marcha de Ciudad Guayana, se desbordó el caroní, se desbordó el orinoco, la clase obrera en Guayana, la tenemos. ¡No! ¡Nos vamos para Guayana! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Guayana! ¡Guayana, Guayana, Guayana, eh! ¡Guayana, eh! ¡Guayana, eh! ¡Guayana, eh! ¡No llega Guayana! Esta es la movilización más grande de la historia de la clase obrera de Guayana, a 40 grados centígrados a la sombra. Ahí está la clase obrera, impresionando con su alegría, su fervor, su compromiso. Allá está de punta a punta. Felicito a los compañeros de los sindicatos y de los consejos productivos de trabajadores de Guayana, a toda la clase obrera y a todo el pueblo de Guayana. ¡Adelante, video! ¡Que viva la clase obrera de Guayana! Vamos a mandarle un saludo con alegría, con amor a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Hoy es un día de patria, hermanos, hermanas. Primero de mayo, día del trabajador, del hombre, de la mujer, que sale todos los días a hacer patria, que sale todos los días a producir para mantener su familia, para mantener el Estado. Es un día de lucha y no podía ser menos aquí en Guayana. Esta multitudinaria marcha, vamos a darnos un aplauso por la marcha inmensa que hoy hemos hecho. Más de 20.000 personas salimos hoy a recorrer las calles de Ciudad Guayana. Desde muy temprano, con alegría, con amor. Nuestro hermano presidente Nicolás Maduro sabe que nosotros lo apoyamos, que estamos con él. Los que creían que la clase obrera se va a comer cuentos de sectores que toda la vida han jugado contra nosotros. Si alguien conoce a los apellidos en la clase obrera de Guayana, clase obrera que los confrontó cuando ellos eran gobierno, clase obrera que derrotó al proceso neoliberal que nos querían imponer. Y en las calles, ustedes, compañeros, junto a nosotros, logramos derrotar al proceso privatizador neoliberal cuando llevamos en el año 98 a nuestro amado comandante Hugo Chávez a la presidencia de la República. Por eso, siempre seré uno de ustedes, y ustedes lo saben, yo siempre he estado con ustedes, en las buenas y en las malas. Y ahora vienen las buenas y las sabrosas, y las vamos a gozar juntos, compañeros. Las vamos a gozar. Nosotros no vamos a entregar lo que hemos logrado con sacrificio. Nosotros dejamos hace 200 años de ser colonia. Y hace 25 con Hugo Chávez dejamos de ser los muevecola de los gringos, el patro tasero. Por eso, nosotros estamos al frente, igual que hace 200 años, de la lucha por la liberación de los pueblos. De la lucha por las reivindicaciones de nuestros pueblos, de nuestros trabajadores. Y no descansaremos, los trabajadores de Guayana. Por eso yo los invito a todos, a seguir en las calles. Bandera en alto, compañeros. Llegó la hora de los trabajadores. Llegó la hora del pueblo. Junto, junto a Nicolás Maduro, por el legado de Chávez y Bolívar, el pueblo de Guayana. Una vez más, venceremos, compatriotas, camaradas. Hasta la victoria siempre, hermanos, hermanas. A la Guayana Obrera, nuestra Guayana socialista. Clase Obrera de Guayana. Ponme la tarima aquí afuera. La marcha aquí en Caracas continúa. Yo porque me vine, tenía esta asamblea con ustedes, para recibir las firmas de PDVSA, de la clase obrera de PDVSA. Que me trajeron las firmas de los trabajadores. Y para hacer un conjunto de anuncios de la clase obrera revolucionaria el día de hoy. Impresionante. Allá nos están viendo. Vamos a hacer una ola. A la ola, ola. Allá afuera. Levanten las manos. Veníamos en la marcha. Estuvimos, nos incorporamos, Silvio y yo. Veníamos con Diosdado. Con Héctor Rodríguez. Un saludo a Héctor Rodríguez. Con Rafael Tellechea. Venía marchando con nosotros. Bueno, veníamos con el pueblo marchando. Marchamos unos tres kilómetros aproximadamente. Y después entonces me salí porque tenía esta asamblea aquí, este compromiso con ustedes. Compromiso. Con los delegados. De los CPT. Con los voceros y voceras de la clase obrera. Allá afuera, ¿ustedes creen que me estén escuchando? ¿Qué dice Coronado? Ah, mira, ahí venimos marchando. Ahí venimos marchando, mira. Y la clase obrera afuera. Cuando yo llegué y me bajé del carro, el medidor de grados centígrados del carro marcaba 34 grados. Nosotros, a la sombra, nos metimos con una pepa de sol dos horas caminando y me siento feliz de haber marchado con mi clase obrera. Porque soy presidente obrero de esta patria. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva! La esperanza está, la esperanza está en la calle. Ahí está la esperanza. En la calle. Y por ahí entonces gritaban consignas. Maduro, guerrero, que marcha con el pueblo. Maduro, maduro, guerrero, que marcha con el pueblo. Maduro, guerrero, que marcha con el pueblo. En el acuerdo gritaban, oigan apellido, oigan oligarca, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Oigan apellido, oigan oligarca, el pueblo unido jamás será vencido! Y ahí... ¡Oigan apellido, guerrero, maduro, guerrero, que marcha con el pueblo! ¡Oigan apellido, guerrero, maduro, guerrero, que marcha con el pueblo! Y yo... Yo no tengo almuerzo todavía hasta ahora. Entonces pedí un caldito. ¿Me permiten tomarme un caldito? ¡Pero sí! Y un sanduchito para ustedes, ¿me lo aceptan? Porque esta sablea va para largo. Bueno, yo voy a saludar desde aquí. Me dicen que me están viendo en la avenida Urdaneta, de punta a punta. Mi saludo a la clase obrera. La clase obrera unida jamás será vencida. Al salir de la asamblea me voy para allá a bailar salsa con factor M. Pero me dicen que tenemos conexión en vivo y directo con Coro, la mamá de las marchas, en Coro. Estado Falcón, la clase obrera se lanzó a las calles. ¡Adelante, Coro! ¿Quién es el presidente obrero? ¿Quién es el presidente de los humildes? ¿Quién es el presidente del pueblo? Bueno, querido pueblo irredento y rebelde de esta ciudad aguerrida, de esta ciudad de Coro, en este momento, en el Día Internacional del Trabajo, los está escuchando desde Caracas nuestro presidente obrero, nuestro presidente valiente, mandémosle una gran bulla a Nicolás Maduro, presidente de los pobres, presidente de la clase obrera, presidente valiente, querido presidente Nicolás Maduro, aquí está su pueblo de Coro, y quiero permitirme, con toda esta masa trabajadora de Coro Estado Falcón, felicitar a las trabajadoras y a los trabajadores de la patria, feliz Día del Trabajador, pueblo trabajador, mujeres trabajadoras, hombres trabajadores. Esta inmensa marcha de hoy, arrasó con los apellidos, arrasó con el odio, arrasó con los que piden sanciones, una pita a los apellidos, una pita a quienes odian a nuestro pueblo, a quienes quisieron ponernos de rodillas con sanciones, con bloqueo, con traiciones, a los traidores, a quienes pidieron sanciones y a quienes pidieron bloqueo, les decimos, aquí está el pueblo de Venezuela, aquí está el pueblo de Coro, aquí está el pueblo rebelde de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Con Chávez, con la fuerza de su espíritu, con la fuerza de su verbo, decimos, este pueblo va a derrotar al odio, va a derrotar a los apellidos, y va hacia el futuro, a la victoria, con Nicolás Maduro, Presidente. ¡A la victoria! Es una demostración de que se quisieron meter con nuestro pueblo, de que se quisieron meter con la paz de la República, se quisieron meter con el crecimiento y el bienestar social que habíamos logrado en revolución. Y por eso esta respuesta, frente a la amenaza del odio de los apellidos, frente a la amenaza de quienes quieren acabar con la revolución bolivariana, les decimos, se soltó el pueblo de Coro por las calles, a decir, vamos a la revolución, vamos al futuro, vamos con Maduro, vamos gente de mi tierra, como dijo nuestro padre Cantor Ali Primera, vamos gente de mi tierra, vamos a la conquista de una victoria que pulverice, que vuelva polvo cósmico para siempre a aquellos que pidieron sanciones. y desde aquí, desde esta multitud, en Coro, con la vista que tenemos de esta sierra rebelde, exigimos que se levanten todas las sanciones económicas contra Venezuela. Pueblo de Coro, no quiero despedirme en esta maravillosa manifestación, sin pedirle que le manden un saludo al primer trabajador de la patria, al presidente obrero, a Nicolás Maduro, una bulla. ¡Vamos solidario y revolucionario! ¡Saludos solidario y revolucionario! ¡Al conque viva Coro! ¡Qué rostro es tan bonito! Y aquí estaba haciendo 34 grados en Coro, a esta hora debe estar haciendo 45. 25. Cambio climático, es fuerte, Siguaraya. ¿Ah? El gran Siguaraya. Mira, pasamos por Lacan TV y salió toda la clase obrera, Lacan TV, una cosa bella, bella, los trabajadores y trabajadoras, Siguaraya. Ha valido la pena perseverar tantos años. Bueno, Coro, me despido de ustedes, de Ciudad Guayana a Coro, y mi saludo, pues, ha habido grandes movilizaciones en Cumaná, en San Felipe, en todo el país, en Por la Mar, allá. Mira qué bonito, ¿vale? Saludemos. Qué bello. De verdad. Me siento abrazado, acompañado, amado por la clase obrera de Venezuela. Gracias, hombres y mujeres que trabajan. no le vamos a fallar a la clase obrera. Impresionante, de verdad. Bonito. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por todo lo bonito que estamos haciendo difundirlo. Ah, Osvaldo Vera, tú eres de la Federación Unitaria Universitaria. Valdo Vera fue presidente 35 años de la Asociación de Trabajadores de la Simón Bolívar. Cuando yo cumplí 12 años, lo conocí. Ahora que cumplí 60, él se dio mi saludo a los dirigentes y las dirigentes de la gloriosa Central Bolivariana Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad, El Campo y la Pesca. A Will Rangel, Francisco Torrealba, Marco Tulio Díaz, Octavio Solórzano, Eglé Sánchez. Tremenda intervención de Eglé ayer en la Asamblea Nacional para poner en su sitio a uno de los patarucos que ha salido por ahí. Le dijo, pataruco, pataruco, no te vistas que no vas. Muy bien, Eglé. A Franklin Rondón, compañero, Orlando Pérez, Braulio Álvarez, Carlos López, Rafael Chacón, Nailé Figuera, Osvaldo Vera, Néstor Ovalle, el negro, Jacobo Torres, el canciller de la clase obrera. Famoso canciller, Orlando Castillo, si yo digo José Mora, nadie sabe quién es, quién es José Mora, quién es José Mora, Ciguaraya, Ciguaraya, Nelson Herrera, Reinaldo Morales de Caricuao, Naguará, Reinaldo, ya eres abuelo y los hijos grandes. Ya, Reinaldo, yo lo conocí en los años 80, era dirigente de la asociación de vecinos de la UD, UD2. ¿Dónde es que vivías tú en la UD? UD7, allí donde queda la iglesia del padre Pablo, ya el padre Pablo estaba ahí, un saludo al padre Pablo de la UD7 desde aquí. Sandra Nieves, Yuzbeli Ramírez, Sandra se trajo su público, chicos, ¿dónde está Sandra? Ah, Yuzbeli Ramírez, Alejandra Milano, José Guerrero, Edinson Alvarado del Metro de Caracas, Edinson se trajo también su barra del Metro. ¿Dónde está la gente del Metro? ¿Cómo están mis hermanos del Metro? Gregoria Laya de Guarico, Sicuy Yanez de Monaga, Hilda de León, Caracas, Mari Guerrero, La Guaira, Jan Sevilla, Monaga, Indira Arevalo de Aragua, Eliana Leal de Carabobo y a toda la vocería delegados, delegadas de la clase obrera presente. Nosotros, hemos dado, yo los amo también, las amo y los amo, nos amamos y seremos felices para siempre. Miren, compatriota, no puedo dejar de recordar cuántas luchas hemos dado en estos años y la clase obrera, los trabajadores y trabajadoras siempre han estado en la primera línea contra oligarquía, contra los apellidos, contra el imperialismo. Yo soy un presidente obrero, así he sido, así soy y así seré siempre, presidente obrero de la patria venezolana, presidente de la clase obrera, de los humildes, para los humildes y con los humildes. Presidente de a pie, presidente de los barrios, somos los mismos, lo sabemos, somos los mismos, ¿verdad? Pero cada primero de mayo yo recuerdo especialmente un primero de mayo. Creo que jamás en la vida se me olvidará. Llegaré a viejito, me saldrán más canas y se me pondrá el cabello blanquito y los bigotes de super bigote blanquito. Pero no perderé mi fuerza, jamás. Y ya cuando esté bien viejito, recordaré aquel primero de mayo del 2017 cuando con la clase obrera convoqué a la Asamblea Nacional Constituyente para restituir la paz, para derrotar el golpe de Estado, para acabar con la guarimba. Pelé por la Constitución y ustedes me acompañaron. Hicimos la Constituyente y ganamos la paz hasta el día de hoy. Gracias a la clase obrera. Inolvidable. En la avenida Bolívar, un día como hoy, ahí estoy con Silita, mira, la avenida Bolívar de punta a punta. hasta ese día era la marcha más grande que habíamos hecho. La superamos ahora en el 2014. Siete años después. 2024. Dije 2014. ¿Y cómo es? ¿Y cómo dije? ¿Pero cómo es? 2024. Hace siete años. Hace siete años. ¿Te acuerdas, Silia? Impresionante. Y ese pueblo allí, mira, ahí está Adán Chávez. Mi saludo a Adán y a toda la familia. A doña Elena. Bendiciones a doña Elena. Es pronta recuperación, doña Elena. Estamos con usted. Oramos por su salud. Ahí está, mire, impresionante. Eso fue hace siete años. En medio de las guarimbas más violentas, criminales, sangrientas, que los apellidos hayan activado contra la paz del país, contra la seguridad interna. Mira, Maduro, Cristo te ama. Amén. Cristo te... ¿Cómo es que dice la canción? Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrará y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Guíalo, Señor. Búscale el camino, la verdad y el amor. Na, 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 na. Revolución. Oh, 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 oh. Un poco desafinado, pero lo que importa es el sentimiento. Vamos a ver este video. Primero de mayo, 2017. Clase Obrera convoca a la constituyente y ganamos, y ganamos, y ganamos. Adelante. Hoy, primero de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones constitucionales Y de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente. Ciudadana, obrera, comunal, misionera, campesina, es la hora, es el camino para derrotar al golpe fascista. Y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz. Voy a proceder a firmar en este día histórico, primero de mayo, la convocatoria al poder constituyente originario. A la asamblea nacional constituyente, ciudadana y popular. La victoria nos pertenece, que viva el poder constituyente originario. Y con la constituyente ganamos la paz. Volvimos a ganar por el camino correcto. Estamos del lado correcto de la historia. Ahora estamos dando la gran batalla en dos direcciones principales. La batalla contra el bloqueo, contra las sanciones, contra los apellidos. Y la batalla por el crecimiento económico, el desarrollo y la recuperación del estado de bienestar social, de los derechos sociales, de los derechos laborales, de toda la clase obrera de manera progresiva. Son dos grandes batallas que van unidas. Estuvimos en PDVSA hace unos días con ustedes y ayer arrancó una jornada en una primera etapa. Porque días antes, a solicitud de la derecha extremista de los apellidos, a solicitud de Leopoldo López, Julio Borges, Lamachado, Caprile, Antonio Ledesma, Ramos Alú, los de siempre, los perversos, Estados Unidos de Norteamérica tomó nuevas sanciones contra PDVSA. ¿Qué hicieron daño? Hicieron daño. Pero ya vamos remontando. Y con esfuerzo propio, nada ni nadie nos va a detener. Vamos a crecer a nivel de la industria petrolera, gasífica, petroquímica, y a nivel económico con esfuerzo propio. Un chantaje permanente del imperio norteamericano. Tuvimos solo por esos anuncios pérdidas parciales por encima de los 2 mil millones de dólares para este cuatrimestre en los ingresos. Pero, a nosotros no nos para nadie. Se mantuvo el ritmo de crecimiento de la producción petrolera, quizás a una menor velocidad de lo que se esperaba, pero sostenida, sostenible. Y este año debemos llegar ya a la meta de un millón doscientos mil barriles de petróleo diario, con esfuerzo propio, con las vísceras. No hay licencia que nos detenga. Esa es la verdad, compañeros, compañeras. Pero lanzaron su misil. ¿A petición de quién? ¿Del pueblo? ¿El pueblo pidió más sanciones? ¿El pueblo apoya las sanciones? ¿Quién pidió las sanciones? ¿Quién? La oligarquía, los apellidos, la extrema derecha, pitiyanqui. ¡Pueblo, reconocelo! Son ellos, son ellas, la antipatria. Nosotros no hemos preparado. Claro que no hemos preparado. Y nos seguimos preparando. Si bien es cierto que ellos lanzaron sus misiles, nosotros seguimos trabajando por el crecimiento económico. Nosotros hemos venido tomando la direccionalidad combinada de elementos claves del presente, pero sobre todo elementos claves para el futuro de la economía de Venezuela. Elementos fundamentales, compañeras, compañeros. Que me ven aquí, que nos escuchan, que están todavía marchando en las calles de Coro, de Ciudad Guayana, de Cumaná, de San Felipe, de Caracas. Hay elementos fundamentales allí. Y podemos decir ya que en Venezuela ha nacido un nuevo modelo económico diversificado que garantiza su crecimiento. En primer lugar, hemos garantizado el abastecimiento 100% del mercado interno del país con producción nacional. 100% del alimento de Venezuela hoy lo producimos aquí. ¿Gracias a quién? A los campesinos, a las campesinas, a los productores y productores del campo. Punto a favor. Antes importábamos el 85%. Proeza del pueblo, de los trabajadores, de las trabajadoras que jamás se detuvieron y una política económica correcta que permitió estimular la producción de alimentos. El ministro de Agricultura no está presente porque viene regresando de Shandong, China, de firmar tremendos acuerdos para la producción alimentaria en el oriente del país. Si está el ministro de Alimentación, de Altellería, si está el ministro de Pesca, compañero Juan Carlos Loyo. Los CLAP, que los incrementamos a 7.600.000 familias, se están produciendo el 97% de los CLAP por primera vez en Venezuela. Producto Nacional, Made in Venezuela. La producción de los pescadores y pescadoras de mares y ríos se ha incrementado el 67% para llevar la proteína del mar, de los ríos y complementar la proteína de los pollos, de la carne, del cerdo. Hay que fortalecer, y es una de las órdenes que quiero dar hoy, no solo los CLAP territoriales, hay que fortalecer una nueva política de CLAP obrero, que le llegue todo el alimento, que le llegue toda la proteína a la clase obrera organizada, aún más de lo que hoy llega. ¿Están de acuerdo? Aprobado. CLAP obrero para la clase obrera. Lealtellería. Ministro Alexis Corredor, lo encarga usted. Compañeras, compañeros. Proteger la alimentación de la familia venezolana, de la clase obrera, en la casa y en el centro de trabajo, para ponernos buchones. Vamos a una etapa buchona. Eso sí, comiendo sano, 4S. 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 Sano, seguro, sabroso y soberano. Las 4S. ¿Ah? ¿Le gusta? ¿Ah, Jacobo? Te veo más fuerte ahora, Jacobo. ¿Cómo está la salud? Fina. ¿Estás comiendo 4S? 5S. ¿Sano, sabroso, seguro, soberano? Y siempre. Hemos ido entonces direccionando un modelo económico nuevo. Que no dependa de sanciones, de licencia. Porque los gringos pretenden imponer un modelo colonialista. Ustedes lo saben. Un modelo colonialista. ¿Qué país puede aceptar que para producir su petróleo en su tierra, sacarlo y luego llevarlo en barcos y venderlo, tenga que pedirle licencia a otro país? ¿Puede aceptar Venezuela que se le imponga un modelo donde tengamos que ir a Estados Unidos a pedir licencia para producir nuestro petróleo? ¿Qué país puede aceptar? Jamás lo aceptaremos. Jamás. ¿Colonia? Jamás. Independencia o nada. ¿Colonia? Jamás. En medio de esta batalla, garantizar la producción nacional, la recuperación de la agroindustria, de la industria. Garantizar la recuperación del comercio nacional, que ha venido creciendo de manera permanente el comercio, las actividades, el emprendimiento, que ha venido creciendo. Producción agrícola, agroindustrial, industrial, el comercio, la actividad financiera, crediticia, y dos elementos claves. Y lo hemos logrado con planes propios, mente propia, esfuerzo propio. La estabilidad del nuevo sistema cambiario y del signo monetario, la recuperación paulatina del Bolívar y la desaceleración definitiva de la inflación. Tenemos en este momento la inflación más baja en 14 años, desacelerando cada vez más. Elementos claves, crecer la economía, oferta de empleo, emprendimiento, estabilidad del nuevo sistema cambiario, que no depende de Cadivi, de los petrodólares, sino depende del mismo sistema económico. La desaceleración de la inflación, que hemos tenido ahora, una inflación enero, febrero, marzo, abril, que se calcula por debajo, para cuatro meses, de impacto por debajo del 30%. Y tiene una proyección anual para este año del 60%. Buenas noticias para la economía en fase de reconstrucción, en fase de recuperación, en fase de crecimiento. Y si por un lado nos lanzan un misil y le quitan 2 mil millones de dólares al ingreso que estimábamos para esta etapa, por otro lado, vamos incrementando los ingresos por la vía que lo dije. Los trabajadores petroleros, gasíferos y petroquímicos tienen que tener conciencia que ustedes son columna vertebral de la generación de ingresos para toda la sociedad venezolana, para todo el pueblo de Venezuela. Pero también el CENIAT, aquí está el compañero José David Cabello, camarada, presidente del CENIAT. Yo le di la orden el 10 de enero, el día que fui a la Asamblea Nacional, que era duplicar los ingresos por impuesto. Y hemos logrado una cifra récord en porcentaje. Le puedo decir al cierre de abril, al cierre de abril, quiere decir enero, febrero, marzo, abril, hemos roto récord y hemos recaudado 76% más en impuestos nacionales, 78% más. Más de 3.100 millones de dólares. Por un lado nos meten un misil, pero por otro con trabajo propio, como debe ser. Rum, venga pa' acá, papá. ¿Y ese dinero para qué es? El que usted paga en impuestos. Aquí, allá, optimizando, como le dije a José David Cabello. Y lo está logrando. Quiero felicitar a José David Cabello por los logros del CENIAT en este primer cuatrimestre. Y a todos los trabajadores y trabajadoras del CENIAT. ¿Ese dinero para dónde va? La producción petrolera llegando a 900 mil barriles ya casi. Superando los 900 mil barriles. ¿Para dónde va esos logros en medio de esta economía que vamos ya estabilizando con un nuevo sistema cambiario, con un Bolívar fortaleciéndose y resucitando en el escenario del comercio nacional, con una inflación que vamos desacelerando, con un crecimiento de la economía real, más allá de la economía petrolera. ¿Para dónde van esos recursos? Para la inversión social. Para las grandes misiones. Venezuela mujer, Venezuela joven. Para la gran misión de la cultura. Viva Venezuela, mi patria querida. Para la gran misión abuelos y abuelas que voy a lanzar esta semana que viene para proteger a los adultos mayores integralmente en sus pensiones, en sus medicinas, en su salud, en su vida diaria. Proteger a nuestros abuelos, abuelas. Mientras más años, más amor, más amor. La gran misión abuelos y abuelas de la patria para protegerlos integralmente. ¿Y para dónde va? Yo siempre estoy pendiente del ingreso de los trabajadores. Mosca, pues. La revolución llevó en tiempos de ingresos altos. El ingreso mínimo a 380 dólares. ¿Me equivoco? ¿Dónde está la tabla? Ya les voy a decir la tabla. Ya les voy a decir, miren. Cuando ingresó en el año 2008 65 mil millones de dólares. Una platica, ¿verdad? Este es el número aquí. Y aquí va a ser como el doble. Cuando en el año 2008 ingresaron 65 mil millones de dólares, el comandante Chávez llevó el ingreso mínimo de los trabajadores a 384 dólares. O sea, lo equivalente. Luego vino algunos golpes económicos. En el año 2013, ya como presidente, el ingreso fue de 53 mil millones y pudimos llevar el salario mínimo por encima de los 200 dólares. Luego vino la guerra total económica. El ingreso de los trabajadores llegó a ser en el año 2020, ustedes recuerdan. Teníamos que, con los bonos de la patria, con CLAT, impulsar los emprendimientos. Ese año 2020 de la pandemia, los ingresos llegaron a 700 millones de dólares, compañeros, compañeras. Y el ingreso mínimo llegó a 4 dólares. Hemos visto, dura la cosa. Pero yo les dije, hace un año se los dije, tengo el plan para optimizar lo que está ingresando. Subir el ingreso, producción petrolera, impuestos, lo estamos logrando. Subir el ingreso nacional, mantener el crecimiento económico, para que eso vaya llegando también al trabajador del sector privado. Y hace un año les dije, voy a aplicar una fórmula llamada indexación. Y lo puse indexado en 30 dólares el ingreso mínimo. Para optimizar los pocos que ingresa. Y salió bien. Luego lo puse en 70 dólares. El primero de enero lo subí a 100 dólares el ingreso mínimo. Y salió bien, indexado. Controlando la inflación, manteniendo la estabilidad económica, indexado y creciendo paso a paso. Y hoy he decidido subir el ingreso mínimo integral de los trabajadores a 130 dólares el mínimo. Y que impacte crecientemente en la capacidad de los trabajadores. Indexado. Quiere decir que este año, de enero a mayo, hemos impactado el 86% el ingreso mínimo integral de los trabajadores. 86% Paso a paso. Poco a poco, vamos lejos y vamos a recuperar los ingresos de los trabajadores. El ingreso del país. Paso a paso. Haciendo mucho. Con poco. Claro, las sanciones del 18 de abril tenían un objetivo. Impedirnos el primero de mayo dar otro paso en la recuperación del ingreso de los trabajadores. Pero no pudieron, imperialistas apellidos, ni podrán. En este primer semestre, que apenas lleva cuatro meses, hemos aumentado el 86% del ingreso mínimo. Y el segundo semestre que viene, voy a estar pendiente para seguir creciendo en la recuperación del ingreso indexado mínimo integral de los trabajadores. Avanzando integralmente en la política económica, en la generación de recursos, avanzando integralmente en la restitución de los derechos con las nuevas grandes misiones de nueva generación. Estoy recibiendo aquí una ley muy importante. Debe saber los trabajadores que se ha hecho una reforma especial, aprobada el día de ayer, del régimen de prestación de vivienda y hábitat, a petición de los CPT, de los sindicatos y de las bases obreras. Esta ley establece un conjunto de nuevos derechos. Ayer entregué la vivienda a 4 millones 900 mil. En la próxima semana vamos a llegar ya a la vivienda a 5 millones. Y me he propuesto la meta. Miren lo que traje por aquí. Con el plan de la 7T que han hecho ustedes desde la base en el debate de asamblea, me he propuesto la meta en el tema de vivienda de construir 2 millones de viviendas más para llegar a 7 millones de viviendas y poner en el centro del esfuerzo a los trabajadores organizados, a las trabajadoras, a la clase obrera, a los CPT. Por eso procedo de inmediato a firmar y que entre en vigencia esta ley que garantiza un acceso más directo del trabajador, de la trabajadora, a la asignación de vivienda, a la asignación de vivienda, al financiamiento de vivienda, vivienda para la clase obrera, firmado, aprobado, Cúmplase, públiquese y ejecútese ley del régimen de prestación de vivienda y hábitat para la clase obrera, para los trabajadores, para la familia venezolana. ¡Avanzando integralmente! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡No, no, no, no! ¡Ya va, ya va, ya va! Este acto no es de campaña. Esto es una asamblea de compartir, conversaditos. eso sí amén amén miren compañeros compañeras la protección integral de la clase obrera la mayor protección en la construcción y el despliegue y el desarrollo de la nueva economía que genere empleo productivo que genere ingresos para el país y para los trabajadores tanto el sector privado como el sector público a las empresas públicas les he dicho a todas las empresas públicas ustedes pueden mejorar mucho más los ingresos de los trabajadores mientras mejor trabajen mientras más eficiencia mientras mayor ingreso están autorizados a mejorar ampliamente todas las tablas de ingresos de los trabajadores de las empresas públicas mucho más avanzar en el crecimiento económico de la economía real de la nueva economía con estabilidad del sistema cambiario con desaceleración de la inflación y control al nivel que vamos a llegar asombraremos al mundo nos tendrán que dar a venezuela el premio nobel de economía porque estamos construyendo una nueva economía con bloqueo con guerra económica con agresiones con amenaza lo estamos haciendo y lo vamos a seguir logrando yo les he dicho nosotros vamos a ganar en todos los frentes el frente de la economía en el frente social en el frente laboral por eso ese pueblo está ahí en las calles consciente motivado movilizado porque va ese pueblo que está en las calles sabe lo sabe muy bien lo sabe muy bien que con este plan que hemos hecho en colectivo el plan de la 7t vamos por más y vamos para mejor integralmente con la nueva economía con las nuevas grandes misiones con la recuperación paulatina y progresiva de los ingresos indechados por eso es que el pueblo dice la esperanza está en la calle yo digo el pueblo está en la calle la esperanza está en la calle igualmente en el marco de la constructores de la esperanza pues un aplauso para los trabajadores de la construcción trabajadores y trabajadores de la construcción compañero me alegra mucho saludarlos recuerdo mucho a un compañero un amigo mi hermano josé sarah mac can el chino can honor y gloria al chino cam porque en aquella época hace 25 años el sector de la construcción estaba en manos de los cabillero de las bandas armadas de la guanábana de adecopey y nos íbamos el chino canas el rodríguez osvaldo veras y varios compañeros a hablar con los trabajadores a hablar a hablar a hablar y de tanto hablar y de tanto trabajar hoy tenemos la fuerza fundamental en el sector construcción es una fuerza bolivariana así como lo tenemos en todos los sectores educación salud petróleo gas petroquímica sector universitario sector universitario transporte empleados y trabajadores públicos nacionales regionales municipales empresas estratégicas del país corpuelet canteve sidor el metro de caracas el metro de caracas motorizados motorizadas transportista con viaza el metro ya lo dije cemento todos los trabajadores un abrazo y ir avanzando yo quiero comprometer a dos personas aquí o a tres pero ya va primero voy a decir algo muy importante el próximo martes en el marco de la gran misión abuelos y abuelas la vicepresidenta ejecutiva del si rodríguez va a proceder a introducir un proyecto de ley especial en el marco de la justicia tributaria en el marco de la justicia social en el marco de nuestro proyecto de igualdad para que los empresarios del país los empleadores del país hagan un aporte especial único especial mensual de acuerdo a sus ingresos netos para que ese aporte captado en esta ley y en un nuevo fondo vaya para mejorar las pensiones del país y los ingresos de los pensionados y pensionados de manera significativa ley especial de aporte de los empleadores para la protección de las pensiones tras el boqueo imperialista no sé si usted señora vicepresidenta quisiera hablar de esta ley yo pido no está de más como dijera un amigo mío no está de más pero tampoco de menos empresarios empresaria frente al bloqueo frente a las nuevas sanciones el 18 de abril el esfuerzo lo tenemos que hacer todo no me pueden echar todo el carro a mí o a nosotros de los ingresos de ustedes pongan para que hay una mejoría sustancial y creciente y se sume a los recursos que ya tengo para mejorar de manera sustancial creciente y también con el modelo que ya hemos establecido para el ingreso mínimo verdad las pensiones indexadas verdad también también y como lo vamos a sostener aumentando los ingresos petroleros pendiente te decía que voy contigo aumentando los ingresos por impuestos pendiente jose david y con esta nueva ley que es una ley que viene a ser justicia justicia tributaria del si rodríguez por favor gracias presidente bueno este acto realmente tan emotivo de justicia social de reconocer a nuestros héroes y heroína que han venido venciendo el bloqueo criminal contra venezuela aquí está este es el cuerpo nacional de los trabajadores y las trabajadoras como usted bien sabe es algo que hemos discutido tanto con la central bolivariana socialista los trabajadores y también con las cámaras empresariales lo hemos venido discutiendo hay absoluta apertura a que nosotros avancemos en esa dirección es la justicia para nuestros pensionados y para nuestras pensionadas y que ese aporte social sea la expresión bueno de toda la riqueza que se ha venido generando en este crecimiento económico que progresivamente el pueblo venezolano ha venido recuperando y que signifique un paso más hacia la igualdad social y hacia la justicia social distribuir entre todos y entre todas la riqueza y allí bueno primero que nada querida madre nobelí nuestros abuelos y nuestras abuelas nuestros pensionados nuestras pensionadas es el espíritu de esta ley que se haga justicia y que nosotros tengamos esta ley como un instrumento para la igualdad social así que ya hemos avanzado presidente estamos listos para ir el martes acompañados a la asamblea nacional siguiendo su instrucción para que el parlamento venezolano que no está al servicio de los apellidos y de los extremistas sino del pueblo venezolano avance en esa dirección una corrección bueno esto es una cosa que venimos pensando hace tiempo porque es verdad que hay que aumentar los ingresos integralmente y mientras se desarrolle cada sector económico cada sector por ejemplo mientras desarrollemos el sector exportador que ya lo estamos desarrollando el sector exportador debe ser un aportador se puede decir exportador aportador neto de platica de divisa para el ingreso nacional y esa platica fast track para los ingresos de los trabajadores trabajadoras para las grandes misiones para la salud la educación los CLAC el alimento me gusta discutir todo esto con ustedes para que todos sepamos donde estamos parados para donde vamos que estamos haciendo los logros y los pasos adelante que estamos dando y como vamos a ganar en todos los frentes como estamos ganando y vamos a seguir ganando en todos los frentes en el económico en el social en el político en el moral en el espiritual es una batalla integral por eso que necesitamos tanto las bendiciones de dios y yo le pido tanto a dios en los momentos más difíciles dije como mi madre en los momentos más duros 2017 no el y 2020 tremenda pandemia guerra económica intento de invasión siempre dije dios proveerá dios proveerá dios proveerá y dios proveyó y dios seguirá dándonos sus bendiciones y su fuerza para seguir avanzando por el camino de la recuperación integral dije una pequeña corrección disculpa primero que hoy es miércoles no hay que esperar el martes mañana jueves yo le pido a la clase obrera que acompañe a la vicepresidenta en una tremenda marcha para llevar este proyecto de justicia tributaria que va a ser el financiamiento de la gran misión abuelos y abuelas de acuerdo aprobado y en segundo lugar le pido al doctor jorge rodríguez a los diputados presentes pónganse de pie los diputados de la clase obrera yo les pido darle un fast track a esta ley para yo en el término en el término de la distancia casi que digo en las próximas horas en los próximos días estar haciendo un gran acto con los abuelos y abuelas y firmando la ley para que entre en vigencia y esa plata entre pronto para seguir mejorando la vida de nuestros pensionados y mencionada de acuerdo del si por favor si presidente le decía que esta ley va a captar los aportes de los empleadores para justamente como usted lo ha dicho esos ingresos vayan a la gran misión abuelos y abuelos de la patria como un mecanismo de distribuir la riqueza de distribuir las ganancias que se están generando en este proceso de crecimiento económico donde no solamente los sectores productivos empresariales públicos y privados están participando sino directamente y principalmente los trabajadores de Venezuela es la justicia y eso a usted así lo ha indicado y así también a través del mecanismo de diálogo que mantenemos con los sectores empresariales del país como es el Consejo Nacional de Economía así lo hemos expuesto siguiendo sus instrucciones y es algo que ha tenido mucha acogida para que nosotros avancemos creo presidente que la construcción de ese nuevo modelo económico diversificado de la renta petrolera ha tenido gran acogida en el país y se ha convertido como usted lo ha dicho en un consenso nacional el primer consenso nacional es la edificación de un nuevo modelo económico pero que ese modelo económico sea para la justa distribución de la riqueza y donde los trabajadores y las trabajadoras sean beneficiarios y el pueblo venezolano a través de la felicidad social sea beneficiario directamente así que presidente estamos en el camino correcto el pueblo venezolano ha venido derrotando con su fuerza con su resistencia con su sacrificio personal ha venido derrotando el bloqueo criminal y yo creo que en la medida que se acercan estas nuevas horas de esperanza para el desarrollo nacional para el crecimiento económico así como nos comimos las verdes nuestros trabajadores también se coman las maduras y nosotros con esa ley presidente vamos a dar pasos acertados para el equilibrio en el crecimiento y para la justicia social buscando la fórmula virtuosa para seguir con trabajo creciendo produciendo generando bienes servicio y plata riqueza en dólares y en bolívares y creando el sistema virtuoso para siempre tener nuestro real y medio como se decía lo que ustedes aportan trabajadores del petróleo gas Pequibem lo que me aporta mi compadre José David con impuestos crecientes lo que aporta el sector exportador ¿verdad? y lo que deben aportar los empresarios en esta etapa para recuperar el ingreso de nuestros pensionados pensionadas y con la gran misión abuelos y abuelas una protección integral para su medicina su atención de salud su acompañamiento personal su capacidad de alimento cuidando su salud porque ustedes deben saber muy bien que ya estamos en posibilidad de decir los tiempos pasados pasados quedarán no descansaré ni un segundo hasta que llevemos los ingresos y los derechos de los trabajadores a los niveles que nos dejó el comandante Chávez con esfuerzo propio con economía productiva con generación de riqueza y volveremos a los tiempos de la justicia la igualdad en función de construir el socialismo obrero nuestro socialismo cristiano no descansaré no descansaré un segundo y sé que volveremos a ganar y sé que lo lograremos lo sé compañero mi compromiso es jurado con ustedes de corazón no descansaré no descansaré no descansaré no descansaré y yo les digo oe oe oa oe oe oa oe oe oa este es el Nicolás que los defiende ustedes también que los defiende ya avanzando avanzando miren por ejemplo avanzando con toda la fórmula con la gran misión Venezuela mujer dentro de dos semanas vamos a entregar 50 mil nuevos créditos de crédito y mujer para 50 mil emprendimiento que generan miles de empleo y buen ingreso con la gran misión Venezuela joven tenemos un sistema de una tarjeta y vamos a entregar 40 mil créditos especiales para 40 mil emprendimiento de la juventud para que ellos generen sus propios ingresos crédito joven y hoy también tengo que anunciar porque he decidido entregarle algo a ustedes a los trabajadores del país se ha trabajado bastante para convertir el banco bicentenario en el primer banco digital de la historia del país y será el banco digital de la clase obrera banco digital bicentenario de la clase obrera y se lo entrego a los trabajadores para generar microcréditos préstamo apoyo financiero emprendimiento emprendimiento acceso a servicios financieros tarjeta huella rostro etcétera banco digital en su teléfono compadre yo se los entrego a ustedes el banco bicentenario a partir de hoy será el banco digital bicentenario para los trabajadores para las trabajadoras con los servicios que hay que activar de apoyo pariendo recursos pariendo si algo hemos aprendido en estos años de lucha es a parir muy desiguald pero la consigna nicolás confianza salud es la esperanza las consignas de las médicas los médicos, enfermeros, enfermeras y todos los trabajadores y trabajadoras de la salud miren, trabajadores de la salud este es mi mensaje para ustedes puro amor, puro amor ustedes se echaron encima la pandemia y Venezuela tuvo un modelo ejemplar 2020, 21, 22 el mejor modelo contra la pandemia del mundo lo tuvimos en Venezuela pariendo, pariendo innovando, innovando porque ese es el espíritu que nos dejó el libertador Simón Bolívar el gran cacique Huaycaipuro el negro primero Andresote, José Leonardo Chirino ese aquí el Zamora de donde venimos ese es el legado de nuestro padre de nuestro maestro Hugo Rafael Chávez Frías siempre presente siempre vivo entre nosotros con su luz con su espíritu con su verdad también hay buenas noticias en el campo de la recreación como es que dice el dicho, vale porque uno también tiene que nos entendemos ¿verdad? tenemos que un día de playita ¿verdad? la recreación entre recreación y revolución no hay contradicción y el complejo vacacional de los trabajadores de los Caracas lo que está quedando es Pepito bellísimo y debe ser tomado como modelo para construir complejos recreacionales de playa de montaña y de campo en todo el país yo he dicho vamos a encadenar vamos a hacer un encadenamiento de un sistema turístico de la clase obrera para eso debe ser el INCREG y yo le regreso al INCREG el complejo vacacional de los trabajadores de los Caracas pero con el compromiso de que construimos un encadenamiento productivo en el llano en las playas del país en las montañas en Canaima que la clase obrera puede conocer Canaima le gustaría ir a Canaima yo les tengo que confesar algo nunca he ido a Canaima yo conozco la Gran Sabana porque Silita y yo hemos ido a la Gran Sabana verdad Silita dale un saludo Silita a los trabajadores un micrófono para Silita vale un saludo a la clase obrera de Silita saludo solidario y revolucionario saludo solidario y revolucionario saludo solidario y revolucionario bueno presidente lo primero que tengo que felicitar hoy esta gran movilización la verdad que nosotros estamos impactados estamos demasiado emocionados estuvimos marchando con los trabajadores y las trabajadoras y fue muy emocionante porque no solo la cantidad que se desbordó ese río desbordado sino la actitud de los trabajadores de los trabajadores y trabajadoras en esa marcha la alegría la conciencia que tenían y yo me preguntaba ¿no? esto o sea ¿por qué tanta emoción de los trabajadores y trabajadoras? y yo misma me respondía lo que pasa es que los trabajadores y trabajadoras tienen un líder que es uno de ellos porque el presidente Nicolás Maduro es un trabajador más y entonces los trabajadores y trabajadoras siempre han estado protegidos por su presidente por su líder es uno más y hoy estamos viendo como siempre el presidente haciendo de tripas corazones vemos como siempre pensando en sus en los suyos en sus trabajadores bueno ha abordado una cantidad de anuncios para la protección social de todos y de todas y de sobre todo nuestros mayores nuestros abuelitos y abuelitas nuestros pensionados y pensionadas entonces yo creo que esto nos motiva más lo que vimos hoy en las calles no solo aquí en Caracas también en todo el país vimos movilizaciones también multitudinarias y esto lo que nos compromete es más con los trabajadores y trabajadoras y el presidente estoy segura que como los ha protegido los seguirá protegiendo por siempre a ustedes y yo estaré junto a él también junto a los trabajadores y trabajadoras somos unos trabajadores y trabajadores me estaba comiendo un chicle somos unos más de ustedes correcto 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 se mordió sílita se estamos masticando un chicle correcto somos unos más de ustedes miren la marcha otra vez impresionante impresionante ahí venía mira, mira, mira Nicolás mira Nico ese Nico sí es loco chico míralo ese Nico es puro amor Nico es la esperanza porque Nico es el amor de la patria yo soy de ustedes donde esté Nico está el pueblo de verdad fue impresionante dos horas a 34 grados bajo sombra Diosdado está entrenado porque Diosdado se la pasa marchando en todo el país yo estaba un poco desentrenado pero aguanté la pela dos horas allí empujones brincos trotes un poquito de todo saludando a los vecinos de los edificios por donde pasamos la mamá de todas las marchas primero de mayo 2024 no te olvidaremos la mamá de todas las movilizaciones populares y vamos a ver cómo están los Caracas tenemos un videíto tienes el videíto adelante revive la magia en el centro vacacional los Caracas renovado con orgullo y dedicación por el presidente Nicolás Maduro este emblemático lugar en el estado La Guaira es un homenaje a la labor incansable de nuestros trabajadores hemos rehabilitado las 110 hectáreas de nuestro querido complejo mejorando 85 de sus principales instalaciones la hermosa playa pescado ya está lista renovada para acoger a miles de visitantes que buscan disfrutar del sol y el mar pero este proyecto va más allá también hemos fortalecido las comunidades aledañas la escuela local y el ambulatorio han sido restaurados asegurando que la educación y la salud sean accesibles para todos los residentes una escuela que impulsa el desarrollo social y sostenible una escuela del futuro más que una mejora de infraestructura es una iniciativa que celebra y honra el esfuerzo de nuestros trabajadores en la construcción de la patria y le afirma nuestro compromiso con el bienestar del pueblo gracias al apoyo del gobierno bolivariano los caracas renacen como un espacio de descanso y alegría para las familias trabajadoras en un lugar donde cada visita renueva el espíritu y fortalece la unión familiar hay gente que pasa y me pregunta mira y esto acá que no esto va a ser privado no no esto es público y la idea es que venga mucha gente las transformaciones más bellas nacen del amor de la patria ven y te descubre los caracas avanzar integralmente empleo ingreso alimentación vivienda salud educación y recreación porque en buena parte de la salud mental está en la posibilidad de descansar compartir con sus seres amados su compañero su compañera su esposo su esposa su novio su novia sus hijos sus hijas sus panas nosotros cuando estábamos en el metro en el sindicato con la caja de ahorro inventábamos cosas y nos íbamos pa mochima dos días y nos iba bien a algunos se le pasaba la mano con con picante a algunos se emocionaba pero disfrutábamos o íbamos a morrocoy entonces yo le di una orden al instituto nacional de turismo para que proceda a través del sistema patria a entregarle a los trabajadores opciones para ir a morrocoy mochima margarita los roques la horchila canaima la gran sabana el teleférico de mérida etcétera etcétera del si échame el cuento ahí rapidito si presidente estos esquemas ya los revisamos también con la central de los trabajadores y benetur todo el sistema de hoteles benetur se va a incorporar a este circuito y son paquetes financiados directamente por el sistema patria cinco meses sin intereses es decir que van a ser cuotas muy 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 cómodas y accesibles para que todos los trabajadores a través de los ministerios respectivos hagamos una planificación y se vayan de vacaciones coordinadamente te dais cuenta te dais cuenta que paso a paso vamos a mejorar integralmente que vamos pa mejor que vamos pa más te dais cuenta o no te dais cuenta tantas cosas no es que soy porque el dice Nicolás vos soy un vergatario no no soy un vergatario somos unos vergatarios y unas vergatarias el pueblo de Venezuela es un pueblo vergatario que lo que va es pa'lante y nada ni nadie nos va a detener ni hoy ni nunca ni jamás fíjense fíjense Anaís ven conmigo Anaís Will ven conmigo Alex y corredor ponte aquí al lado mío para que me digas en el oído lo que me dijiste ahorita ponte aquí no les puedo contar lo que me dijo Alex y yo lo conocí en 1976 Alex y corredor tremendo líder revolucionario Alex y estuvo como fundador de los comités por la unidad del pueblo los CUP fundados por Ali Primera él fue un militante de los CUP en el valle en coche en Caracas Ali lo quería mucho era un chamito eras tú un chamito él dice éramos yo sigo siendo un chamito y bueno vamos pa' lo que vinimos pues nosotros vinimos a recibir las firmas de ustedes verdad y para que todos los trabajadores del país de la construcción de la salud de la educación del transporte todos a partir de mañana arranquemos una jornada de firma del acta de la independencia económica de Venezuela y diciéndole a Joe Biden Biden leave sanción now Biden leave sanción now repitan conmigo Biden leave sanción now Biden levanta las sanciones ya te lo digo en español te lo digo en inglés leave sanción now que me dices tú Anaís Anaís Herrera de donde eres tú Anaís del estado Aragua soy dirigente sindical parte de la central socialista de trabajadores presidente obrero Nicolás Maduro para nosotros los trabajadores y trabajadoras es un honor dirigirme a usted hoy primero de mayo día internacional de los trabajadores y trabajadoras y darle el mensaje que usted es un hombre de a pie de a pueblo el esperanza en la calle son los voceros y líderes sociales de cada una de las comunidades del país y le decimos al mundo presidente obrero Nicolás Maduro que aquí vemos trabajadores trabajadoras que estamos retiados con usted presidente y en el legado del comandante Juan Rafael Chávez es la tierra de Chávez de Bolívar y que la clase obrera está a la orden de usted presidente obrero y la central socialista del campo y la pesca para recibir sus orientaciones y que cuente usted que todos los hombres y mujeres de Venezuela le decimos al mundo que es el pueblo de a pie es el poder comunal laboral que está el día a día en las calles tocando las puertas en lo social en lo industrial y que con las declaraciones que usted acaba de dar presidente no es necesidad que yo lo diga porque ya usted lo dijo todo pero que cuente que hay mujeres vergatarias que estamos retiados con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Modo que viva la patria que viva Chávez y que viva los trabajadores y trabajadoras de Venezuela que lo sepa el mundo Blayden no queremos las sanciones porque somos los hijos de Chávez lo que nos organizamos y nos movilizamos y lo que no se organiza no se moviliza y nos movilizamos a la ciudad de Caracas a marchar para apoyar a nuestro pueblo que es el legado del comandante Chávez que es usted presidente obrero ¿Hablas inglés? No Pero le di conmigo a Biden 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 Leave Leave Sanción Sanción Now Now Listo ¿Cómo está la firma? Willy cuéntamelo Bueno presidente primero que nada quisiera saludarle a usted y a la primera combatiente gracias por ese cumplido y nuestra vicepresidenta y todos los ministros presentes acá y especialmente una bulla de los trabajadores y las trabajadoras para nuestro presidente obrero Bueno presidente yo quiero que quiero interpretar a todas y a todos aquí presentes y quiero que usted sepa porque cuando nosotros le planteamos a usted el 2023 el primero de mayo estas propuestas que usted hoy ha hecho realidad para los trabajadores las hicimos en un debate y yo quiero que usted sepa y que lo ratifiquen aquí mis compañeros y compañeras de trabajo trabajadores y trabajadoras que aún que usted no hubiese podido hacer eso por las sanciones porque nosotros estamos conscientes de los apellidos estamos conscientes de las 930 sanciones y sobre todo los trabajadores y trabajadoras petroleros petroquímicos y gasríferos que conocemos la amargura de esas sanciones nosotros estamos conscientes presidente y salimos a la calle porque confiamos en usted estamos plenamente confiados en usted y cuando ayer yo estuve en mi derecho de palabra y termino ese ese esa viuda de la derecha uno de los patarucos diciendo que que nosotros no deberíamos tener esperanza no deberíamos nada celebrar yo bueno a mi no me tocó contestarle no replicarle pero correctamente la compatriota bolivariana Eglés Sánchez se lo dijo ellos si no tienen nada que celebrar porque ellos más nunca aquí van a tener una clase obrera arrodillada al imperio ni van a tener un tripartismo para robarnos las prestaciones sociales nosotros estamos conscientes de eso y la derecha patria no tendrá nunca clase obrera en este país porque no es posible sería contranatura que nosotros estuviéramos del lado equivocado de la historia y por eso presidente nosotros queremos decirle que tenga plena confianza en estos trabajadores y trabajadoras en esta clase obrera aquí presente y en todos esos que están afuera que vinimos en la calle y los que no vinieron que marcharon en las ciudades nosotros tenemos plena sintonía y plena comunicación con ellos usted es el presidente de la clase obrera usted orgullosamente es un trabajador y usted sabe que dicen los trabajadores petroleros en la base que la única licencia que a nosotros nos interesa que esté vigente es la de quinta suya para que maneje siga manejando la revolución que esté vigente esa licencia porque es la única que nos interesa porque nosotros también presidente de la central bolivariana hemos dicho que nosotros vamos contra las sanciones y por el socialismo nuestra esperanza es usted presidente contra las sanciones y por el socialismo la esperanza es usted presidente y la esperanza está en la calle entrega de mi firma de manera tal que bueno aquí están donde están para ver las cajas el ministro pero Rafael Tellechea se acercara presidente venga Tellechea no te di la palabra te la iba a dar nosotros el 19 de abril iniciamos el proceso como usted lo ordenó y yo quiero decirle que los sectores el 19 de abril fue el acto con los trabajadores petroleros el 18 fue el acto y usted ordenó que ahora el 19 de abril se iba a hacer el acto de independencia de petróleo de Venezuela correcto nosotros el mismo 19 en las áreas petroleras arrancamos con la recolección de firma y el día lunes 22 el compañero Rafael Tellechea hizo una videoconferencia y consolidó el proceso de regalación de firma y hoy aquí tenemos las 85 mil firmas presentes 85 mil firmas de los todos los trabajadores todas las nóminas petroleros petroquímicos gasíferos le doy las gracias PDVSA y ahora vamos a la recolección de firmas a nivel nacional quiero decirle también presidente que ya la central bolivariana su dirección política sindical ya giramos instrucciones ya arrancamos con eso ese proceso va en desarrollo en todo el país incluyendo las comunas conversamos con algunos comuneros y comunas claro porque dijo Anaís Anaís dijo somos el poder comunal obrero del país la unión perfecta así es de las comunas la clase obrera los campesinos los barrios los pescadores presidente pescadores aquí también tenemos compañeros del país 25 del estado 25 de Guayana Esequiba tenemos allí por ahí un compañero habitante de allá de ese sector un pescador tenemos pescadores y tenemos campesinos pero también también añoramos de una vez por todas y aquí aprovecho que estoy con el jefe acá Pedro Rafa de Echea para de una vez por todas ir hacia la PDVSA Esequibo que es necesario que nosotros hombres y mujeres aquí con la experticia que tenemos a través de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras por cierto presidente que es oportuno el comentario para consolidar esa vanguardia que nació de lo más profundo de nosotros los trabajadores y trabajadoras y que no termina de consolidarse presidente y necesitamos que acá en presencia del compatriota bolivariano Alexis Corredor y el compañero ministro y todo el equipo ejecutivo suyo nos permita consolidar esa vanguardia porque esa es la forma de nosotros hacer más con menos y hay mucha experiencia y ante esas esas licencias que se ha inventado el imperio contra petróleo de Venezuela bueno nosotros tenemos una vanguardia que son los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras presidente muchísimas gracias Teyechea compañero tenemos que seguir recuperando con tecnología propia capacidad profesional experiencia de los trabajadores con inversión propia y con inversión que a pesar de las sanciones del 18 de abril pedidas por los apellidos están llegando están llegando yo lo dije y lo reitero hoy en estas tres semanas de abril última se firmaron para que ustedes sepan 20 contratos para 20 zonas nuevas petroleras y gasíferas de inversionistas internacionales de muchos lugares del mundo esas inversiones se van a sentir ya en el segundo semestre que llega la cosita pues ahí ustedes saben de esto no hay que decir mucho la mejor forma de decir es hacer decía José Martí así que tenemos metas modestas del crecimiento petrolero un millón doscientos mil barriles pero pudiera haber muy buenas noticias para el segundo semestre y yo confío en la fuerza productiva que va a garantizar el crecimiento de nuestro país en el segundo semestre y en los años que están por venir de todos ustedes trabajadores y trabajadoras confío en ustedes te desea bueno presidente como trabajador de clase con mis hermanos de la mejor industria PDVSA CBG petroquímica el sector salud aquí está toda la clase trabajadora del país como trabajador de clase le puedo decir que con transparencia con rectitud con moral nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de sanciones para PDVSA a partir de hoy no existe sanciones en nuestro vocabulario lo vamos a eliminar le puedo decir mi comandante que estamos por encima de 900 mil barriles vamos a seguir con la moral de los trabajadores aumentando cada día un granito de arena para seguir incrementando el crecimiento económico de Venezuela porque aquí lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas de nuestros abuelos de nuestros hermanos y nuestros hermanos y aquí vamos a dar el mil por ciento si tenemos un obstáculo tendremos mil soluciones para seguir avanzando y creciendo en Venezuela trabajo equipo victoria segura bueno que viva Venezuela que viva que viva la clase obrera seguimos integralmente avanzando rumbo a la victoria la esperanza está en la calle vamos a despedir esta jornada bella de esta inmensa movilización que hemos tenido en todas las ciudades del país pero en Caracas sobre todo la más grande movilización la más grande movilización que jamás se había visto un primero de mayo ustedes tienen redes sociales levanten la mano los que tienen tiktok bájenla levanten la mano los que tienen instagram lo pronuncié bien instagram levanten la mano los que tienen facebook levanten la mano los que tienen act casi nadie tiene ya verdad bueno yo les quiero decir algo ustedes saben que esas empresas de redes sociales están en manos del imperialismo y nos censuran y censuran al pueblo bolivariano mayoritario y poderoso en las calles nos tienen censurados así como los medios de comunicación cuando el golpe de estado 2012 acuerdan no sacaban nada de la fuerza chavista y bolivariana en la calle pero les ganamos como les ganamos boca oído en las calles yo llamo al pueblo que me está escuchando por radio televisión redes sociales hoy primero de mayo le llamo a una batalla en las redes sociales vamos a dar una batalla en las redes sociales desde el teléfono de cada uno de ustedes desde el acto de cada uno de ustedes para romper la censura y el bloqueo que le tiene a nuestro pueblo vamos a vencer la censura de las redes sociales estamos de acuerdo bueno entonces a darle like a todos los videos que están saliendo hoy porque el pueblo está en la calle y no lo para nadie vamos con Ali Primera muchas gracias camarada compañero compañera que viva la patria que viva la patria que me voy voy a defender la puerta en el mar y en el momboy yo no me quedo en la casa pues al compadre me voy voy a defender la puerta en el mar y en el momboy San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Botatán los tambores de cenar por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Botatán los tambores de cenar por la vida. ¡Ey, ey, 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 ey! Vámonos, babocono, vámonos, montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, babocono, vámonos, montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Ey, ey, 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 ey! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.